¿Qué es la sociedad que estamos viviendo? Meditemos como nosotros, creyentes, católicos, cristianos, haríamos mucho bien a nuestra iglesia y sobre todo a nuestra sociedad, esta sociedad que estamos viviendo tan difícil, tan egoísta, tan violenta. Si asumiéramos como principios de vida, en primer lugar, ser realistas. Hay que saber sentarse a la mesa y considerar atentamente las cosas, calcular los riesgos, preparar los medios necesarios, es decir, meditar en la situación que estamos viviendo. Este realismo no excluye el riesgo de hacer las cosas fácilmente. Aceptemos pues lo que somos y con lo que contamos en la vida, sin falsas humildades, pero sin equivocadas autoestimas. En segundo lugar, se trata de ser constantes, sobre todo en nuestra fe. Y como discípulos de Jesús, debemos saber lo que queremos, a dónde pretendemos llegar, las razones que nos animan, los principios y convicciones que nos sostienen. Por eso, ser realistas, ser constantes y en tercer lugar, ser audaces. Hay que medir nuestras fuerzas, pero no hay que determinar los ideales solo por lo que pensamos que podemos. Nunca debemos limitar lo grande y lo noble a nuestra debilidad. Recordemos que como agentes de pastoral, porque todos somos agentes de pastoral, todos tenemos que anunciar el Evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio y dice el Papa y anunciarlo con alegría. Como agentes de pastoral, el Papa Francisco nos invita para que hagamos un alto en el camino como Iglesia y de manera sinodal, calculemos, analicemos, reflexionemos en la realidad que nos está tocando vivir, para que podamos caminar juntos en la consecución y vivencia de los valores propuestos por Jesús en el Evangelio. El creyente, el católico, tiene sus valores, tiene sus principios, tiene sus mandamientos y hay que cumplir esos mandamientos. Y todos los mandamientos, dice el Evangelio, se funden en dos, el amor a Dios y el amor al propio. Y yo hasta diría en uno solo, el amor. ¡Gracias!